Escucha, Spirolín, si no lo grabo luego me critica por ahí. ¿Sabes, Spirolín? Si no grabo a Kiko luego me critica. Pega la bola a Kiko. Tres se meten en once, ocho, creo, ¿eh? No, perdón, en diez, siete. Entro aquí con un siete igual. Bolón, de entrada. Bien, Pirolo, bien. ¿Siete, diez? Diez, siete para ellos. Buenas, tío, está a tope. Qué guapo eres, tío. A ver, que llegue Kiko, pues se aúna tú aquí, de hecho. A ver, Jali, que lo gana. A ver, campeón. Bien jugado. Jali, Jali. Bien jugado. Bien jugado. Bien jugado. Bien jugado. Jali. Jali. Bien jugado. Bien jugado. Bien jugado. Vaya pitiflú. Vaya pitiflú, de Kiko, está a tope. Bien pegado, saca las dos, Pirolo Grande Pirolo Y grande Kiko Hace un poquito corto ahora creo, Torres Voy a arrimar, voy a arrimar porque si no toco esa me puedo apoyar Si pego yo, es bueno, pero le quedan tres Si le hago yo un delante y le complico el Piro Se va Kiko Bien jugado, ahora lo gana Kiko Está bien jugado si me fuera apoyado Se la come Pirolo Tirolo Bien pegado, bien ali 10-8 Tirolo 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 Yo 18, pierde el equipo de Pirolo, Pirolo y Torres Junior, va ganando Kiko en Máquina con Torres Junior, 17, ahora fallan las dos, Torres Junior, hace corto, hace corto las dos bolas, ha hecho corto, ahora si, ha cortado ahí, bien, el tarto es muy blando, si juegan atrás pues no llega. Banda del Pirolo, roza la bola, ahí tendrá que arrimar Pirolo, lleva el equipo de Kiko, 10, tendrá que intentar meterse ahí, bolón de Pirolo, levanta arriba al cielo, turno para Kiko en Máquina, tira para el punto, bien pegado, bien, está a tope. Ahora de las tres su compañero a Pirolo, ahora se la lleva un poquito atrás, tiene la partida en el suelo, Kiko, el Máquina tiene sus dos bolitas para meterlas, va a jugar a la izquierda, para no tocar la bola, para no tocar la bola, la última bola que se jugó Ali. Creo que se ha ido. Gracias. 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 Van a medir. Gracias. 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 ¿Tienes una o dos? Va evitando jugar al centro para no tocar la bola. Ahora va a jugar al centro, bueno, no sé. No sé si va a intentar, a ver si toca. ¡Vamos! 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 Acaba de ganar Kiko. A ver si le hago la fotito. Dile ese que se ha ido de nada, dile que aquí hay que hacerse una foto. Grande, Javi. Tranquemosnos pa'ca. ¡Adiós, nosormuşemos pa'ca si quieres! Gracias por ver el video.